Las playas de Marbella son un ejemplo de garantía sanitaria y de servicios a los usuarios que las visitan a diario. Es algo que acaba de certificar el Instituto de Calidad Turística de España con la concesión a nuestro municipio de nueve banderas Q de calidad que supone un incremento de tres distinciones más con respecto a 2019. Pues estamos muy contentos porque presentamos nueve candidaturas y las nueve playas nos las han certificado con la Q de calidad. A lo que se le suman las cinco banderas azules que este año, incrementando las que habíamos tenido el año pasado, también hemos conseguido. En definitiva, se trata de que Marbella se ha convertido en el término municipal con más Q de calidad y con más banderas azules de la provincia de Málaga. A ello se une el sello SAFE por el cumplimiento de todos los requisitos en la prevención de contagios por coronavirus. La directora general de playas del ayuntamiento explica los diferentes criterios para la Q de calidad y las banderas azules. Valora es la gestión que se hace de las playas, de todos los elementos que hay en la playa, tanto de la limpieza, de el salvamiento y socorrismo, toda la hostelería que hay en la playa, la reposición de arena, las hamacas. Por contra, la bandera azul es un distintivo más desde el punto de vista de cuáles son los equipamientos, no es la gestión de la playa que se hace. A punto de llegar al Ecuador del mes de agosto, los datos recabados por la delegación de playas hablan de un verano sin grandes incidencias. Afortunadamente el uso de la playa que se está haciendo por parte de la ciudadanía está siendo muy responsable y por tanto no está habiendo grandes problemas. Normalmente el fin de semana sí que es verdad que en alguna playa que son más acotadas, porque naturalmente lo son, se está produciendo el aforo completo en algunos momentos del día, pero en ningún caso no ha habido problema, ni ha habido que desalojar playas, ni ha habido que hacer desalojos por parte de grupos, ni nada, porque estén haciendo un uso irresponsable del espacio público. Otro dato a tener en cuenta es que afortunadamente la labor del personal de salvamento solo está siendo con capítulos habituales en las playas, sin tener que lamentar situaciones de riesgo para los bañistas.